No, 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 no lo hago No, 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 no me atrevo No, 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 no lo hago Entre un no lo hago y un si lo hago siempre pasa algo Conten la de si lo hago No lo sabemos Improvisen Si, 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 si lo hago Si, 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 si lo hago Si, 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 si lo hago Un trago de lo hago Coca-Cola Si, si, si lo hago Si, si, si lo hago Gracias.